Hola, hola, bienvenidos a otro video más de Cruz Mar y Manualidades. Hoy les voy a enseñar a tejer este bonito monedero, está tejido a crochet y fichas. Es muy fácil de tejer y queda muy bonito. Y bueno, pues los materiales que vamos a necesitar son hilas a sinfonía, es este 100% algodón mercerizado. Yo voy a utilizar este color, gancho del 2.5, aguja lanera, tijeras, estos broches de presión. Son de 13 milímetros. Y por supuesto, fichas. Vamos a necesitar 20 fichas. Si te gusta mi contenido, no olvides compartir, darle me gusta y dejar un comentario de qué te pareció esta manualidad. Y si eres nuevo por aquí en Cruz Mar y Manualidades, te invito a suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de un video nuevo. Y sin más que agregar, comenzamos. Bueno, pues vamos a empezar. Seguimos con los triángulos. En este caso vamos a hacer solamente uno, que es para la tapa. Y en esta vez, bueno, en el video pasado, lo del triángulo y de la fresa, hicimos el triángulo empezando o haciendo las filas con números impares. En este caso van a ser pares para que aquí termine con dos. En el otro terminaba con uno. Eran este impares. En este caso van a ser pares. En este tiene 8, 6, 4 y 2. Y vamos a empezar. Hacemos el nudo de inicio. Y pues va a ser lo mismo. Vamos a poner. Las fichas. Así de esta manera, 2. El procedimiento pues es el mismo. Y ponemos esta aquí. Y dejamos libre este espacio y vamos a. De aquí. Y hacemos dos medios puntos. 1. Y 2. Colocamos otras dos fichas de esta manera. Una por atrás y otra por delante. Y dos medios puntos. Y así vamos a seguir añadiendo fichas hasta que aquí abajo tengamos 8 fichas en total y aquí 6. Listo. Miren, yo aquí ya tengo en la de arriba. Si lo abrimos. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a poner una más pero solamente. De este lado de atrás. Así. Ya aquí pues ya no porque ya están las 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces en la que sigue van a ser 4. Vamos a dejar libre este espacio. Vamos al que sigue y vamos a poner la ficha así. Y hacemos 2 medios puntos, 1 y 2. Vamos a poner otra ficha igual así y lo vamos a poner aquí debajo de la anterior. Y 2 medios puntos. Y así hasta poner las 4. Ya llevamos 2, ponemos 2 más. Listo. Aquí ya coloqué la última y pues ya no se va a poner más fichas. Simplemente se va a hacer 2 medios puntos. 1 y 2. 1, 2, 3 cadenas. Giramos y vamos a levantar estas fichas. Así. Entonces vamos a colocar las últimas 2. Igual. Vamos a dejar este espacio. Nos vamos al segundo. Y ponemos una ficha así. Y hacemos 2 medios puntos. 1 y 2. Y vamos con la última. Esta sería encima de la anterior. Así. 1 y 2. Y aquí en el último, 2 medios puntos. Hacemos 1, 2 cadenas nada más y subimos. Y listo. Ya está nuestro triángulo. Este es con números pares. Porque aquí son 8, 6, 4 y 2. Y bueno, aquí vamos a dejar tantito y vamos a hacer lo mismo esto, reducirle un poco este espacio para que quede bien. Y con la ayuda de una pinza como estas. Así. Para que quede más reducido esto de aquí. Para que se acomoden bien los puntos. Y vamos a hacer esto con estas otras 3. listo yo aquí ya les dice más más este más chico este espacio y bueno entonces ahora aquí vamos a empezar vamos a hacer puntos medios puntos aquí alrededor vamos a empezar aquí y vamos a hacer tres medios puntos 1 2 y 3 en este y en este vamos a hacer 5 1 2 3 4 y 5 aquí en este también 5 1 2 3 4 y 5 y en este de aquí de esta esquina vamos a hacer 7 1 2 4 5 6 y 7 que son 5 de este lado y 2 de este lado entonces ahora en estos espacios vamos a hacer dos medios puntos así dos medios puntos en cada espacio así hasta aquí listo ahora en este espacio también vamos a hacer 7 igual que este que serían los dos de este lado y 5 para el otro 1 2 3 4 y 5 y ahora en este y en este son 5 y en este también bueno en los tres que siguen son 5 medios puntos en cada espacio y ahora en este de aquí dos medios puntos 1 2 y en este otro 2 para que si también ya son 5 3 que hicimos al inicio y estos dos pues ya son 5 y cerramos con punto deslizado al primer medio punto una cadena y aquí vamos a hacer un borde a Fresh el broche entonces aquí vamos a girar y vamos a empezar aquí y vamos a hacer 6 medios puntos entonces 1 2 4 5 y ya aquí en el último en el 6 vamos a agarrar dos puntos pero los vamos a cerrar juntos 1 y 2 y cerramos juntos cadena giramos y ahora vamos a dejar este espacio vamos a ir aquí y vamos a hacer solamente 4 1 2 perdón aquí son tres vamos a saltar este y en el último hacemos el cuarto cadena y vamos a cortar y pues ya esto lo vamos a a esconder y listo ahora vamos a hacer medios puntos en esta parte y voy a hacer un nudo de inicio y voy a ir aquí en este espacio y este sería el último de este espacio así entonces ahí vamos a este retroceder 3 1 2 y 3 aquí en este 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 primero lo vamos a agarrar todo el punto y voy a hacer y voy a hacer y voy a hacer un nudo de la pasión de laальza y voy a hacer un nudo de 1 o 3 1 y ahora vamos a hacer un nudo de 3 1 y 5 vamos a hacer el nudo de ocho de la Ła que va a hacer y vamos a tener un nudo de 1 punto de pieza y vamos a hacer un nudo de 3 1 2 y vamos a hacer esto y vamos a hacer un nudo de 2 pois los nudos de 1 , vamos a hacer 4 1 1 y vamos a hacer 5 o 52 2 1 y vamos a hacer 5 Butch en la gasita de atrás con estos van a ser 20 en total de este 22 porque son dos al principio y dos al final entonces son son este 4 y 18 son 22 entonces aparte de estos dos vamos a hacer 18 medios puntos tomando solamente la gasita de atrás entonces seguimos así hasta tener 18 medios puntos y listo aquí ya tengo los 18 medios puntos con esto serían 20 y vamos a hacer en el en el último tomando todo el punto dos medios puntos juntos entonces ahora sí tenemos un total de 22 medios puntos cadena giramos y ahora en este este sería el primero vamos a hacer igual dos medios puntos juntos y en los que siguen un medio punto en cada medio punto así entonces en este primero un aumento y de ahí ya un medio punto en cada medio punto de la vuelta anterior tomando todo el punto y dejamos el último para igual hacer un aumento bueno aquí ya estoy en el último y vamos a hacer un aumento 1 y 2 en el mismo punto cadena y giramos aquí vamos a tener un total de 24 medios puntos y ahora vamos a hacer la última vuelta de esos 24 medios puntos un medio punto en cada medio punto en cada medio punto de la vuelta anterior así entonces vamos a hacer los mismos 24 medios puntos en esta vuelta ya terminé la hilera de 24 medios puntos entonces aquí estoy al final a una cadena y vamos a cortar la hebra bueno vamos a dejar una hebra larga para poder coser o unir las piezas y así nos queda la tapita parece un récimo de uvas bueno ahora vamos a hacer el monedero porque ahorita hicimos la tapita ahora vamos a hacer esta parte y vamos a empezar con el nudo de inicio y vamos a hacer 40 cadenas 1 2 3 4 5 así hasta tener 40 cadenas aquí ya tengo las 40 cadenas y vamos a hacer una más para subir entonces en total serían 41 ahora vamos a girar la cadena y vamos a tejer en este estas este en estas gacitas que tienen la parte de atrás así vamos a hacer 40 medios puntos pero tomando esta parte miren este es el el derecho y si lo giramos tiene estas gacitas de aquí es ahí donde vamos vamos a agarrar el punto vamos a agarrar el punto en esta así y vamos a hacer 40 medios puntos entonces así para que así ya nos queda estas gacitas como las de aquí entonces así vamos a seguir hasta hacer los 40 medios puntos listo aquí ya tengo los 40 medios puntos y miren cómo queda y ahora vamos a subir con una cadena y vamos a hacer otra hilera de 40 medios puntos y bueno así vamos a hacer hileras de 40 medios puntos de 40 medios puntos hasta tener un total de 23 hileras de 40 medios puntos entonces son 23 hileras de 40 medios puntos listo aquí ya tengo las 23 hileras de 40 medios puntos y al final hacemos una cadena y cortamos y dejamos una hebra larga para unir lo vamos a unir así de esta manera de este lado y de este lado pero así así nos queda bueno ahora vamos a unir con la ayuda de nuestra aguja y vamos a tomar un punto de este lado y uno de este y en este primero vamos a hacer dos puntadas dos o tres uno y dos yo lo voy a dejar con dos y y ahora vamos a hacer una puntada en cada punto bueno tomando un punto de cada lado así así de esta manera así pues van a hacer en total 20 puntadas y hacemos lo mismo del otro lado entonces vamos a seguir haciendo las puntadas y los veo aquí al final aquí ya estoy en el último y sería aquí y ahora lo que vamos a hacer es llevar el hilo para la parte de adentro y ahí hacemos el nudo y cortamos voy a pasar por aquí así hago el nudo y cortamos pues vamos a esconder el trocito de hilo y así nos queda y vamos a hacer lo mismo del otro lado y listo aquí ya uní las dos en los dos lados y ahora aquí vamos a hacer una vuelta de medios puntos aquí alrededor entonces voy a hacer el nudo de inicio y voy a ir a esta parte y vamos a empezar aquí en los puntos donde hicimos la la unión sería en este este sería el primero un medio punto y ahora sería un medio punto en cada hilera así ahí están los los espacios no hay no hay pierde y pues vamos a hacer aquí de este lado 24 medios puntos y del otro lado 24 para tener un total de 48 medios puntos aquí alrededor listo ya tengo aquí los 48 medios puntos y solamente voy a cerrar aquí con punto deslizado al primer medio punto cadena y cortamos y vamos a esconder esa hebra y así nos queda el monedero ya nos falta unir la tapa con el monedero bueno yo aquí ya marqué donde están o donde está bueno aquí empieza este sería el primer punto y vamos a unir 24 medios puntos que son los mismos de la tapa entonces con la aguja vamos a ir agarrando un punto del monedero y un punto de la tapa y vamos a ir dando puntadas es el primero una puntada y voy a dar otra y entonces ahora pues ya vamos a ir tomando un punto de cada lado así un punto de cada lado ahora le toca aquí y así y así hasta llegar aquí y en el último también vamos a hacer dos puntadas pasamos el hilo para este lado y hacemos nudo y escondemos el sobrante listo ya le acabé de poner la tapa y pues ahora lo único que falta es ponerle el broche ya sea que le pongan broche, velcro o algún imán ya es de lo que tengan en casa o de lo que gusten yo le voy a poner el broche de presión que es este voy a ponérselo y regreso listo ya le coloqué el broche de presión y así nos queda es muy muy fácil de tejer queda muy bonito bueno espero que les haya gustado es muy fácil de tejer y queda súper súper lindo les mando un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo que Dios los bendiga adiós